Voy a grabar este video Haciendo mi ultima toma Mi ultima toma Del suero marino Mi ultima toma de hoy dia Lunes 11 de Julio del 2011 Este es el suero marino Dos porciones O dos botellitas de 200 mililitros De agua del mar Y tres botellitas De 200 mililitros De agua dulce O agua natural O agua del manantial Eso es el suero marino Salud Se presenta el pago con su boca Con el interior Hasta el acceso Y su puerta De agua De agua De agua A veces el puso No solo me parece Como el sol Que nos trae el alcalde Como el sol Que con el pago La tierra Miela Es agua isotónica o agua isotonizada al 9% al 9 por mil de salinidad. Como tal y como lo hizo el señor René Quinton en el año 1904. Está escrito la investigación que hizo el señor René Quinton cuando allá en Francia en el año 1904 desangró a un perro que sacó toda la sangre y le... Inyectó suero marino. Toda la sangre se la sacó el perro. Esa fue su primera demostración, su primera prueba de su investigación. De que el medio interno, lo que tenemos dentro, la masa corporal de adentro de nosotros, nuestro medio interno es 70% agua del mar. Eso lo comprobó él. Después de sacarle la sangre al perro, le inyectó el suero marino. Al cabo de 15 días, el perro se recuperó totalmente y mejor de salud. Luego, a los niños enfermos de tifus, de cólera, de... También de tuberculosis, hizo lo mismo. Les inyectaba suero marino y los niños se recuperaban. Por las propiedades que tiene el suero marino. Por los 118 elementos de la tabla periódica. Toda la tabla periódica la tienen. En minerales, aminoácidos, vitaminas, sales y todo lo demás que saben las personas involucradas en esto, ¿no? Yo estoy haciendo mi propio testimonio, por lo que he visto, por lo que estoy aprendiendo del agua del mar. Ya llevo 7 días tomando medio litro, tomando 540 mililitros de agua del mar. La tabla periódica es isotonizada al 9% de salinidad. Porque el agua del mar en un litro equivale al 35% de salinidad. Al mezclarla con el agua dulce, se convierte o la convertimos al 9% de salinidad. Y eso se convierte en el suero marino. Es casi parecido el sabor al suero que venden en las farmacias. Como nuestro medio interno es suero marino, si yo tomo, voy a nutrirme completamente. Eso es lo que busco. Ojalá que todo salga bien. Yo espero grabar los 30 días que voy a tomar y después de esos 30 días voy a ir manifestando lo que sienta yo en mi cuerpo conforme ya lo he hecho. Yo antes iba al baño una vez al día, una sola vez al día y a veces cada dos días me estaba estriñendo. ¿Por qué? Por los problemas de la próstata que tengo. Entonces ahora, después del segundo día al tercer día de estar tomando el suero marino, yo ya todos los días voy dos, tres y hasta cuatro veces al baño. Así es. Esa es la verdad. Dos, tres y hasta cuatro veces al baño. Y ahora estoy viendo que en las deposiciones hago, ¿cómo se llama? Una especie de mucosidad. Debe ser por lo que estoy un poco que me quiero agripar o debe ser porque está limpiándose mi organismo. Más adelante veremos qué más sucede. Estoy buscando una persona para que me inyecte el suero porque quiero combatir lo de la próstata, lo de la artrosis que tengo en la espalda baja o en la cadera. La ceguera que tengo ya por mi edad de repente, ya para trabajar tengo que usar lentes de aumento, para trabajar uso lentes de aumento. Entonces, me fastidian los lentes. Quiero no usar lentes ya. También tengo problemas con con la artrosis, la próstata, la ceguera, y los hongos, los hongos en los pies. Esas cuatro cosas quiero combatir con el agua del mar, con el suero marino. Ya estaré grabando el resultado, ya estaré completando mi testimonio, y yo sí digo, en este momento lo digo, si después de los 30 días no encuentro todavía un resultado satisfactorio, o no veo mi salud recuperada, voy a seguir tomando. Voy a seguir tomando un mes, dos meses, tres meses, porque en las enfermedades no se sabe. No sé hasta qué punto estaré enfermo. Entonces voy a seguir luchando por mi salud, porque quiero vivir más, y porque quiero vivir sano, por los hijos que tengo. Gracias. Ahora tengo que ver mis lentes para Gracias.